Sebas, ¿hay que revisar qué tareas tenés? Sí, mami, ya voy. Es la última partida que juego. Sebas, ya llevas una hora jugando. Hay que revisar esas tareas. Aún no termino la partida, mami. Ya voy. Sebas, ya son las 10. Vaya a cepillarse los dientes y vamos a dormir ya. Ya voy, mami, ya voy, ya voy. Sebas, apaga la luz. Se me olvidó. Mami, mami, mami. ¿Qué pasó? Oh, fíjate que me envío una maqueta del Sistema Solar 3 para mañana. Oh, fíjate que me envío. ¡Pues! Pues... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!